Música Llegan a Lanzarote dos pateras más que acaban sumando un total de seis en las últimas 48 horas. Música El Ayuntamiento de Arrecife decreta el teletrabajo y se queda prácticamente vacío tras varios contagios de COVID-19. Música Los trabajadores de los centros turísticos cogerán a partir de este lunes sus vacaciones ante la falta de actividad y la escasez de ingresos. Música La falta de turistas crea otra imagen nunca vista, la inactividad de los camellos de Timanfaya. Música Dos nuevas pateras llegaron ayer a Lanzarote y se suman a las cuatro localizadas el día anterior y por lo que suman seis embarcaciones en menos de 48 horas. En orden cronológico la quinta de las barquillas llegaba hasta el norte de la isla exactamente a la playa de atrás en Órsola donde desembarcaban 27 inmigrantes de los cuales 22 eran varones, 14 de ellos menores de edad y 5 mujeres de las cuales dos declaraban también ser menores. Los ocupantes aseguraron haber estado tres días embarcados y todos llegaban en aparente buen estado de salud. La última de las pateras llegadas hizo su entrada por el muelle comercial de Arrecife con tan solo dos inmigrantes varones. El hecho de que tuviera tan pocas personas en su interior hace sospechar de que esta embarcación pudiera llevar droga en su interior, pero este hecho no se ha confirmado todavía. Llegó una sobre las seis de la tarde, nos activa ese cohe de una patera en la playa de la cantería del municipio de Aría, más conocida como la playa de atrás. Se desembarcaron 27 inmigrantes, esos 27 inmigrantes, 22 eran varones y 5 mujeres. De los 22 varones eran 14 menores y de las 5 mujeres, 2 eran menores. Todos ellos afebriles, en buen estado, de origen magrebí y que habían salido hace dos o tres días de la zona de Agadir. Se ha hecho el mismo dispositivo que se incrementa con todas las 5 que llegaron ayer y han ido también, como eso, a la zona de Playa Onda. Allí se hacen todas las diligencias policiales y el control del PCR para después ya hacer lo que es la derivación a los diferentes sitios que tenemos. El número de pacientes ingresados en el hospital, doctor José Molina Rosa de Arrecife, ha experimentado en las últimas horas un ligero descenso. A pesar de que en la UCI sigue habiendo 10 pacientes ingresados, en la planta COVID del centro sí ha habido cambios. A última hora de la noche había 35 pacientes ingresados y se produjeron 9 altas médicas y otros 3 nuevos ingresos, por lo que la cifra actual es de 29 pacientes en la planta COVID. Esta cifra sumada a los 10 que ya están en la UCI hace un total de 39 pacientes que exigen atención directa, a los que se suman los otros 884 que están pasando la enfermedad en sus domicilios, seguidos por teléfono por atención primaria. El Ayuntamiento de Arrecife ha decretado el teletrabajo para su plantilla por la aparición de varios casos de COVID entre los trabajadores de la Corporación Municipal. Esta iniciativa se justifica por el hecho de que la isla está en nivel de alerta 3 y por la importancia de prevenir que sigan incrementándose los contagios. Este jueves más del 60% de la plantilla del consistorio capitalino ya está trabajando desde sus propios domicilios, quedando prácticamente solo aquellos que por su tipo de trabajo no pueden acogerse a esta modalidad laboral, operarios de carreteras o policías, por ejemplo. Aunque se sigue aplicando el sistema de citas previas, lo cierto es que este jueves el Ayuntamiento está prácticamente vacío. Por otro lado, se espera que también el Cabildo de Lanzarote se suma a esta iniciativa, mientras la isla se encuentre en nivel de alerta por coronavirus. La mitad de los trabajadores de la plantilla de los centros turísticos podrían adelantar sus vacaciones para evitar que la empresa vea todavía más comprometidas sus cuentas de resultados por la crisis de la pandemia. Benjamín Perdomo adelantó en el PG Verde de O2 Radio, Lancelot Radio, que está hablando con los representantes de los trabajadores la posibilidad de que el próximo lunes pueda salir de vacaciones la mitad de la plantilla debido al prácticamente cero turístico y endurecimiento de la normativa restrictiva. Es adelantar las vacaciones a toda la empresa en dos bloques. ¿Cómo lo hacemos? Ahora, el lunes, sale la mitad de la empresa en bloque de vacaciones durante 28 días. Bueno, no 28, es decir, depende. Hostelería son 49 días, o 48, perdón, pero hace la primera salida que estamos hablando de 28 días. Estamos hablando de que 150 trabajadores, un poco más, se te van el lunes de vacaciones. Cuando esa plantilla vuelva, se va a la otra mitad de la plantilla, con lo cual es Semana Santa. Es decir, estamos intentando tener el mínimo de plantilla para poder soportar esta situación. En este sentido, confirmó que el restaurante del Castillo San José está cerrado al público debido a que no pueden trabajar al prohibir la alerta de nivel 3 del Gobierno de Canarias que se pueda servir comidas en el interior de los establecimientos hosteleros. Evidentemente, el castillo está abierto, no está abierta la restauración, está abierto el museo, es decir, evidentemente la facturación ha caído casi al 100%. Lo cierto es que cada día se complica más la cosa, una de las principales empresas turísticas de la isla, con más de 300 trabajadores por la pandemia. La dirección de los centros turísticos esperaba, como otros muchos, que las cosas fueran a mejor este año. Pero los problemas de movimientos en los países de origen por el virus ha provocado que la llamada temporada de invierno se dé por perdida. El icono turístico de Lanzarote por excelencia y una de las atracciones más demandadas por el turista vive sus horas más bajas desde que hace 70 años un grupo de turistas alemanes pidieron a un agricultor de Uga, que estaba rando la tierra con sus dormedarios, y le daba un paseo por Timanfaya a lomos de su camello. Así empezó un negocio que hoy se ha convertido en el principal sustento de la economía del pequeño pueblo sureño de Uga, donde 27 familias viven de llevar en sus camellos a unos 300.000 turistas todos los años. De dar 600 o 700 viajes al día, ayer miércoles se dieron 6 en la llamada Ruta de los Camellos de Timanfaya, tal y como confirma el camellero Marcial Viñoli. Claro que no es rentable porque, pues imagínate, donde hay que darle de comer a tanto animal y demás, sobre todo después sacarte tu sueldo, que pues por así decirlo hay compañeros que están acogidos a todo tipo de ayudas que da el gobierno y demás, pero aparte nosotros tenemos otro hándicap que es la comida de los animales, y eso pues prácticamente estamos también yendo para cumplir un poco con el servicio y que no, prácticamente que no se desaparezca una actividad que lleva aproximadamente unos 70 años. Este conocido propietario de camellos tiene claro que como todos los sectores relacionados con el turismo en Lanzarote, lo están pasando mal. La diferencia es que su herramienta de trabajo come todos los días. Estaríamos hablando de unas 600, 700 personas al día, pues ya llevamos dos semanas que no hemos llegado a las 20 personas, 10 personas. A pesar de todo, los camelleros siguen subiendo todos los días a prestar su servicio en el llamado Echadero de los Camellos, aunque, como le ocurre a Rudecindo Morales, no se había estrenado. Por lo tanto, ninguno. Hombre, merece la pena o no, pero en total es un paseo a los animales y te da una vuelta. Y ayer, desde las 9 de la mañana, los casi 50 camellos que fueron a Tim Manfalla solo dieron 6 viajes. Pues lo que hay. Es una ruina para todo. Mientras no venga turismo a Lanzarote, sabemos lo que hay. Vivimos de eso. Es una ruina total. Por lo pronto. Hasta que no se ponga las vacunas, se ponga cualquier cosa, no sabemos cuánto durará. El 100% a lo que es el turismo y todos sabemos cómo está la situación turística en la isla y en verdad que se está pasando un poquito mal, como todo el mundo. Creo que no haya muchas excepciones de lo que puede ser en el sector turístico si alguien lo esté pasando bien económicamente. Sin duda, con la ruta de los camellos posiblemente nació en Canarias el llamado turismo de experiencias, hoy tan valorado para cualquier destino que no quiera vivir solo del sol y playa. El sector turístico recibirá una ayuda a través de un plan de rescate de unos 200 millones de euros para paliar los efectos de la crisis y evitar la ruina de esas empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo. La consejera de turismo del gobierno de Canarias, Yaisa Castilla, lo aseguró ayer durante su entrevista en Café de Periodistas de Lancelot Televisión. Y es necesario una acción de rescate, un plan de ayudas directas hacia el sector. Hoy a las patronales les he mostrado las líneas de actuación que queremos hacer, por lo menos proponer, ante el Consejo de Gobierno desde la consejería. Mínimo hemos cifrado para los tres sectores y yo supongo que esta cantidad aumentará en 200 millones de euros las ayudas directas. Intentaremos que sean con trámites no tan burocráticos dentro de la legalidad, de lo posible, y que vayan directas a gastos de explotación, que es lo que más necesitan y para todas las empresas, pues obviamente en este caso, en el caso de la consejería de turismo, de los sectores del turismo, la industria y el comercio. Castilla hizo una fotografía de lo que ha supuesto la pandemia para el turismo en Canarias en 2020. Una situación dramática, fíjense que pasamos, cerramos 2020 con 4,6 millones de turistas, un 69% menos de lo que fue 2019, y una caída de facturación como mínimo de más de 10.000 millones de euros. La consejera reconoció que por desgracia se confirmó el peor escenario turístico para la archipiélago, que era la pérdida de la temporada de invierno 2020-2021. Sus previsiones son ahora que en Semana Santa se empiece de manera lenta a recuperar levemente una parte del turismo perdido. Esperamos un leve movimiento en Semana Santa y un comienzo en junio, la temporada de verano light, y quizás ya estar de nuevo en nuestra temporada alta en octubre, de una forma quizás más potente, si la pandemia nos lo permite y la vacunación tiene los efectos pretendidos que esperemos que sí. Yaisa Castilla aseguró que hay que conseguir el objetivo de tener vacunada el 70% de la población en verano. Nosotros desde luego que estamos muy encima de este tema, de hecho hemos hecho ya alguna reunión en el seno, de los miembros del Consejo de Gobierno con sanidad para ver el timing de vacunación, los colectivos prioritarios, etc. Y bueno, yo misma en el Consejo de Gobierno de mañana ya lo manifesté en una sectorial del Ministerio de Turismo, porque esto al fin y al cabo los colectivos prioritarios también los establece el Gobierno central. Voy a pedir que también como colectivo prioritario, después de los que han comentado también, los que ya se han empezado a vacunar obviamente, que son los de primera línea y demás, se vacune a los empleados y empleadas del sector turístico porque es muy importante, forma parte de nuestra fortaleza para poder abrir con garantías también. La Consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias es partidaria del pasaporte sanitario y cree que se impondrá en el futuro para viajar más seguro. Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Recife ha propuesto a través de una moción que se debatirá en el próximo Pleno de la Corporación, la creación de una zona de bulevar que una a la gran superficie comercial que se está construyendo en las antiguas instalaciones de Garavilla y el centro de la capital para fomentar el pequeño comercio. Creemos que la apertura de una nueva zona comercial en la Recife, en lo que conocemos como las antiguas fábricas de Garavilla, puede convertirse en una oportunidad para el comercio de la Recife si desde el Ayuntamiento son capaces de aprovecharla. Hemos planteado una propuesta al Pleno Municipal para que se redacte y ejecute un proyecto de conexión de ambas zonas para que puedan disfrutar de aparcamientos de zonas de sombra y de un paseo agradable que permita a las personas que visitan una de las zonas visitar también la otra. Creemos que en este proyecto está la oportunidad del centro que le dé el revulsivo que necesita porque de lo contrario acabarán cerrando todos los comercios de la ciudad y por ello hemos hecho la propuesta. Muchos consideran que este bulevar revalorizaría toda la zona de la calle León y Castillo y sus aledañas que se convertirían en el puente de enlace entre la nueva gran superficie de Garavilla con la calle Real y toda la zona comercial del centro de la capital. Las llamadas toallitas húmedas están provocando en la actualidad un grave problema ambiental en el mundo y de forma especial en la isla de Lanzarote. Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de los lanzaroteños al respecto. Hace falta, pero hay que tener cuidado con ella y no tirarla al baño porque, oye, lo que ha llovido es lo que ha salido por ahí. ¿Qué te puedo decir? No puedo decir que suba porque no me gusta que me suba a mí las cosas. Pues yo creo que sí, solamente utilizarlas para que se necesite. Una de las soluciones que creo que puede ser es subirlas de precio. Subirlas para que no tengan la... ¿Claro? Claro, si a la gente le cuesta más, pues creo que las comprarían menos. Sí, de hecho yo trabajo en un complejo de apartamentos y muchas veces los atascos de los baños y de todo es debido a eso. Yo le diría que utilicen más las papeleras y no los baños, porque todo eso, consecuencias, todo eso al mar y a todo. Prohibirlas no, pero sí concienciar a la gente del uso, que tampoco deberían abusarse tampoco por consumir tantas toallitas. En Iberdrola queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife, con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota, contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18%. En el término energía, durante 12 meses, queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. Por el jueves 21 de enero, cielos poco nubosos a despejados con intervalos de nuboso en horas centrales del día. Las temperaturas registrarán un ligero ascenso, con máximas de 22 grados y mínimas de 13. El viento soplará del noroeste flojo, algo más intenso por la tarde, predominando las brisas. En el mar, variable fuerza 1 a 3, mar risada o marejadilla. La bajamar será a las 0.35 horas y a las 13.20. La plamar será a las 6.55 y a las 19.46. Para mañana viernes, cielo con intervalos nubosos, temperaturas sin cambio y viento flojo. Llegan a Lanzarote dos pateras más que acaban sumando un total de 6 en las últimas 48 horas. El Ayuntamiento de Arrecife decreta el teletrabajo y se queda prácticamente vacío tras varios contagios de COVID-19. Los trabajadores de los centros turísticos cogerán a partir de este lunes sus vacaciones ante la falta de actividad y la escasez de ingresos. La falta de turistas crea otra imagen nunca vista, la inactividad de los camellos de Timanfaya. La falta de turistas crea otra imagen nunca vista, la inactividad de los centros turísticos cogerán a partir de este lunes sus vacaciones. La falta de turistas crea otra imagen nunca vista, la inactividad de los centros turísticos cogerán a partir de este lunes sus vacaciones. Gracias.